Tendrás oportunidades de expresar tu personalidad y creatividad o de iniciar un nuevo ciclo de expansión después de un desafío. Quieres descubrirte a ti mismo, pero no necesariamente sabes cómo hacerlo. Es mejor que te acerques a este mes rico en acontecimientos y movimientos celestiales con serenidad para aprovechar la situación sin abusar de ella, a riesgo de pagar el precio. La constelación de Aries sale a la luz por el Sol y Mercurio y transita en este signo, hasta el 19 para el Sol y del 12 al 27 para el mensajero de los dioses. Mes dinámico, enfocado en el futuro con un Marte en Acuario en función de la renovación y el cambio. Hermoso comienzo de la primavera, saca tus proyectos de los callons, y desempolva tus ideas. Saturno, ahora en Acuario, viene a apoyar a este Marte. Para darle estructura, el freno necesario para evitar aceleraciones perjudiciales y aliento para mantener este dinamismo en acción concreta. Desde el 20, el Sol pasa por Tauro y la energía general disminuye un poco, enfocándose en los asuntos de tu corazón, cuerpo y en tus bienes. Júpiter y Plutón, siempre en Capricornio, impulsa cambios legales y regenerativos a los niños del Zodíaco. Urano impulsa a Tauro, segundo decanato, Neptuno inspira a Piscis, segundo decanato. Todos están servidos. Horóscopo Aries Abril 2020 y sus predicciones Tendrás oportunidades de expresar tu personalidad y creatividad o de iniciar un nuevo ciclo de expansión después de un desafío. Quieres descubrirte a ti mismo, pero no necesariamente sabes cómo hacerlo. Es mejor que te acerques a este mes rico en acontecimientos y movimientos celestiales con serenidad para aprovechar la situación sin abusar de ella, a riesgo de pagar el precio. Para los horóscopo Aries en Abril. Lo más importante será el suerte, dinero, felicidad, amor, vida social y salud. Números de la suerte para Abril, 3467 11 12 20 21 22 25. El amor será muy bueno y seréis felices, pero tu pareja tendrá ganas de moverse y relacionarse en otros ambientes. Si estás soltero, tu carisma y tu buena imagen atraerán irremisiblemente al sexo opuesto. Estarás muy ocupado recibiendo invitaciones, pero lo más aconsejable, es que las pospongas, hasta que confinamiento por la pandemia acabe. ¿Cómo podrás salir por culpa de la pandemia? Intenta montar videollamadas con los amigos. El dinero te irá muy bien, puesto que Venus estará en tu signo, pero esto indica también, que para hacer negocios y ganar dinero de verdad, tendrás que salir al extranjero o salir del círculo de trabajo al que estás acostumbrado. Con el confinamiento, quizás puedas hacer negocios por Internet. A tu pareja y a tu familia también les irá bien si se alejan de su ámbito habitual. Si tienes hipoteca o deudas, este mes lo podrías liquidar porque te irá muy bien. La familia y tu hogar están bien. Tus familiares estarán bien de salud, trabajando cada uno en lo suyo, los niños, si los tienes, estudiando bien y tú trabajando en casa. Ahí estáis todos en casa bien organizados responsablemente. Como ya hemos dicho en el apartado del dinero, a toda tu familia les irá muy muy bien económicamente. Tu salud te será excelente. Has ido mejorando hasta llegar a tu estado actual y te sentirás lleno de energía, fuerte y alegre. Sigue así, haz deporte e intenta aumentar tu fondo físico. Hay formas de hacer ejercicio en casa por pequeña que sea. Si te contracturas, no dejes que se enquiste. Ves rápidamente al fisioterapeuta y con los masajes, te liberas de ellos. Bueno, claro en la medida de lo posible, si ya podemos salir a la calle. Horóscopo Tauro Abril 2020 y sus predicciones. El horóscopo Tauro en abril. Lo más importante, poder para cambiarlo todo, la prosperidad, el dinero, la salud y la imagen, el amor y el trabajo. Los números de la suerte para abril, 5678 13 14 20 21 23 24. En el amor te irá muy bien si estás en pareja, porque el amor, las atención y la expresión pasional de tus relaciones aumenta. Te sentirás muy feliz. La libido la tendrás por las nubes y estés soltero o casado, tus relaciones sexuales aumentarán. Si estás soltero, tendrás varias relaciones esporádicas y mucho éxito con el sexo opuesto. Económicamente será excelente. Ganarás dinero con facilidad, porque tu intuición para los negocios y para las inversiones, será infalible. Aprovecha ahora si tienes dinero, para invertir, ya que ganarás seguro. Las oportunidades llegarán a ti sin que te muevas de casa y las sabrás aprovechar. Gastarás en ti y en tu imagen. Cuidado no se te vaya la mano. Ahorra. Punto. Tu salud será buena. Te cuidas más y sentirás la necesidad de sentirte guapo y a gusto dentro de tu piel. Muchos os podréis a hacer deporte, a hacer dieta, para estar más atractivos. Te cuidarás más en el sentido de ir a la peluquería y al salón de belleza. Depondrás cremas y tomarás vitaminas. Tendrás sueños premonitorios, que te conviene tener en cuenta. Pon una libreta y boli en tu mesilla de noche, para anotarlo en cuanto abras los ojos, si no se te va a olvidar. Horóscopo Géminis Abril 2020 y sus predicciones. Este mes de abril amigo Géminis. Lo más importante será, poder de cambiarlo todo, la salud y tu imagen, el amor y el trabajo. Los números de la suerte para abril, 1-2-3-4-7-8-15-16-17-25-26. En cuanto al amor te sentirás feliz. Debes comprender, que la felicidad depende de ti, por lo tanto si hay algo de tu pareja que no te guste, díselo y modifica lo que sea. Si estás soltero, piensa que depende todo de ti. Quizás tu comportamiento con el sexo opuesto, no sea el adecuado. Reflexiona y haz los cambios, que debas hacer en tu forma de relacionarte. Es un momento profesional muy bueno. Es un buen momento, para cambiar todo lo que no funciona bien o no te gusta. Con tus dotes de buen conversador, les convencerás de tu punto de vista. Tu relación laboral será excelente. Gracias a tu iniciativa, tu vida profesional dará un cambio de sentido, que a la larga te va a beneficiar. Si estuvieras todavía confianado en casa, harás tu campaña de marketing con los clientes, para mantener el contacto y mantener sus necesidades. Económicamente todo seguirá igual que el mes pasado. Cubrirás tus gastos, sin más. No será el mejor mes del año, pero tampoco el peor. De ti depende cambiar las cosas. Si quieres, que tu economía sea mejor, este mes lo tendrás más fácil, para realizar los cambios, que desees. La salud será excelente si tus energías serán enormes. Tendrás ganas de mimarte con masajes, terapias placenteras, salón de belleza, peluquería y te gustaría ir de compras. ¿Quieres, que tu imagen sea impecable? Sentirás la necesidad de hacer meditación o yoga, de hacer el vacío en ti y encontrar la paz. Si sigues en confinado en casa, seguro que encuentras la forma de hacer ejercicio cada día sin falta, dieta y de mimarte de alguna forma. Horóscopo Cáncer Abril 2020 y sus predicciones Cáncer, el día 7 de abril tu planeta regente, Luna, será la tercera superluna llena del año en Libra. Va a favorecerte en equilibrio mental y emocional, y será muy práctica para solventar cualquier problema que te surja. En el plano laboral, Mercurio estará transitando tu casa X del 11 al 27 de abril, lo que se traduce en oportunidades profesionales dentro del entorno habitual de trabajo, espacios alternativos y oportunidades que serán muy productivas. Para las parejas, el inicio de la retrogradación de Plutón en tu casa B y el día 25, puede incentivar los celos, la desconfianza y las luchas de poder en la relación. Así que, dicho esto, es aconsejable fortalecer la comunicación. Horóscopo Leo Abril 2020 y sus predicciones El horóscopo Leo para el mes de abril será de preocupación por la pandemia. Lo más importante será, el trabajo y la profesión, el dinero y la salud. Números de la suerte para abril, 347811121215202122 Abril será un mes inestable si tienes pareja. El hecho de estar confinados en casa, no ha favorecido en nada a tu relación de pareja o matrimonio. Os habéis peleado, discutido por todo y os habéis planteado si estabais con la persona adecuada. Tu relación vivirá altos y bajos y tendrás, que tener paciencia. Si estás soltero, no será un mes especialmente bueno, Pero los días 24, 25, 26 podrías conocer al amor de tu vida y empezar una relación, con alguien de tu trabajo o relacionado con él, que te llenará de felicidad. Tu trabajo y tu profesión serán buenísimos. Será el mejor mes del año. Será un mes de éxitos para ti. Prioriza, para no agotarte, porque el mes será de órdago. Tu reputación profesional será excelente y recibirás el apoyo de tus superiores. Tu buena suerte, te puede hacer llegar una oferta de empleo del extranjero. La oportunidad podría llegarte sin, que tú hagas nada por encontrarla. Tu salud será regular este mes. Pegarás un bajón, como se suele decir. Te darás cuenta que has perdido facultades físicas y te pasarán cosas, que habitualmente no te sucedían. Cuida tus rodillas y tu espalda. No te pongas a hacer deporte a lo bestia, sino ejercicio suave y poco a poco coge fondo y manténlo. Haz dieta, duerme bien tus horas y descansa todo lo que puedas, para poder aguantar este fuerte mes laboral. Los masajes y la acupuntura te ayudarían si fuera posible. Horóscopo Virgo abril 2020 y sus predicciones. El horóscopo Virgo en abril tendrá grandes cambios y preocupación por la pandemia. Lo más importante, el amor, el trabajo y el dinero. Números de la suerte para abril, 1 2 5 6 7 8 9 13 14 20 21 23 24. En el amor te irá muy bien. Vivirás un mes muy romántico y feliz con tu pareja, a pesar de las circunstancias. Si estás soltero, encontrarás a alguien muy interesante de quien te enamorarás. Será una persona muy espiritual y alternativa, que te va a encantar y compartirá contigo sus ideas. Empezarás una nueva etapa, con nuevas actividades y nuevos intereses intelectuales. Aunque sea por videoconferencia, en el trabajo te irá muy bien, especialmente si eres comercial y te dedicas a vender. También será favorable a todos aquellos profesionales, que trabajen con la comunicación periodistas, profesores, escritores, RRPP. Podrías recibir una oferta de una empresa extranjera. Si quieres cambiar y no quieres esperar, sal al extranjero a buscar trabajo, lo encontrarás y te compensará. La salud será buena. Vivirás un mes con dos partes, la primera muy tranquila y de reflexión, y la segunda movida dándole un nuevo enfoque a tu vida, haciendo cambios, elecciones, cambio de estilo de vida que te renovará por completo. Será muy positivo para ti. El confinamiento nos aportará el tiempo suficiente, para pensar en nuestra vida y replantearnos ciertas cosas. Libra. Libra, el día 7 de abril se dará la tercera superluna llena en tu signo. Esto va a provocar que los deseos pasados y viejas estrategias quieran mantenerse. Querrás construir tus objetivos, pero teniendo en cuenta al socio o a la pareja. Será un gran aprendizaje. Las tensiones se verán acrecentadas si tomas una postura inflexible en algún conflicto. Importa ver los planes en común que tienes y que permitirán el desarrollo de sueños y metas. Días para estar en conexión con lo armónico, lo bello, para soltar la lucha y ver que la capacidad de equilibrio reside en el interior de cada uno. Aprovechala lo más que puedas. Suerte. Escorpio. Escorpio, el planeta Marte se estacionará en un ángulo hostil, desde el cual generará agresiones entre los integrantes del núcleo familiar. A partir del día 6, ya liberado de esta influencia poco cordial, te verás afectado por el mismo planeta de forma muy positiva. Desde esta fecha, la conquista amorosa ocupará un primerísimo plano. La primera semana del mes disfrutarás la superluna llena, y ésta hará del diálogo amoroso tu arma más eficaz para conquistar a quien acelera el latido de tu corazón. En cambio, podrás convertirte en un cazador que intentará alcanzar a su codiciada presa para vivir con ella fogosos encuentros íntimos. Horóscopo Sagitario abril 2020 y sus predicciones. Horóscopo Sagitario en abril será preocupante por la pandemia. Lo más importante, el trabajo, el dinero, el amor, la salud. Tus números de la suerte para abril, 3478111220212230. El amor te irá regular. Surgirán controversias en vuestro modo de pensar y de ver la espiritualidad, para ti tan importante, lo cual repercutirá en las demostraciones de cariño y desestabilizará vuestra estabilidad emocional. La última semana del mes, la cosa se arregla entre vosotros, bajaréis las espadas y decidirás, que no merece la pena estar mal. Más vale pasarlo bien aunque sea dentro de casa. Si estás soltero, lo tendrás mal si sigues confinado en casa. Te queda el móvil, la RRSS y la videollamadas. El trabajo te seguirá yendo muy bien. En abril tu teletrabajo te permitirá seguir trabajando desde casa y cumplir con tus compromisos profesionales. Aunque tengas trabajo, se te presentará la oportunidad de cambiar de empresa. El extranjero marca tu casa del trabajo y dicha oferta te llegará por parte de una empresa extranjera, para trabajar desde tu país o desde el extranjero. Es una buena oportunidad profesional para ti. Analízala antes de rechazarla. De salud estarás bien. Pero con lo problema de la pandemia, te podrías obsesionar con la higiene y la comida. Vas a elegir muy bien tus alimentos, la forma de tratarlos y te volverás vegetariano. Dietas sanas. Buscarás la forma de mantenerte en forma, aunque estés encerrado en casa. Horóscopo Capricornio Abril 2020 y sus predicciones. El horóscopo Capricornio en el mes de abril, preocupación por la pandemia. Lo más importante serán, amigos, el dinero, el trabajo y el amor. Números de la suerte para abril, 5-6-13-14-15-16-17-23-24. Abril será un mes emocionalmente más fuerte y a la vez tranquilo. El confinamiento y la tranquilidad, que ello supone, te permitirán vivir tu relación de pareja más relajadamente y reactivarla. Vuestras relaciones sexuales aumentan, vuestras confidencias, planes, empatía y felicidad. Te sentirás muy a gusto. En definitiva, un buen mes para el amor. Si estás soltero, continuarás estándolo, porque no es un mes para salir y relacionarse. El trabajo te irá bien. Trabajarás desde casa como muchas personas con el teletrabajo. El coronavirus te dará la oportunidad de trabajar con más tranquilidad que desde la oficina y esto te permitirá retomar el control de tu vida. El confinamiento te permitirá, tener tiempo de trabajar, ordenar tu casa, leer, charlar tranquilamente con tu familia, cocinar y replantearte algunas cosas. La salud será buena, pero el cansancio te indicará que tienes que hacer algo. El yoga, el descanso y las horas de sueño adecuadas, te ayudarán mucho. Aquí tienes ideas de ejercicios sin salir de casa. Es bueno para tu salud. Cuando quiera relajarte tú solo, porque estás confinado en casa y no puedes ir al fisioterapeuta, masajéate los pies y la cabeza. Ya verás cómo caes rendido. Como estamos haciendo una vida muy sedentaria, no quemas lo que comes, por lo que elige una dieta sana, para no engordar. Aquí encontrarás ideas. Acuario Acuario, la superluna llena del día 7 te fortalecerá lo suficiente como para que estés en condiciones de consolidar tus proyectos en el campo laboral. Durante la primera semana del mes, fortalecerás tu liderazgo, y a partir del día 12, por acción del planeta Venus, la creatividad se convertirá en el pilar que sostendrá tu crecimiento profesional. A lo largo de todo el periodo, tus palabras te ayudarán a resolver dificultades y tus interlocutores te brindarán amplia confianza. Las emociones adquieren solidez sin perder su preciosa libertad interior, ya que Saturno en Sagitario te dará la seriedad para llevar a cabo lo que deseas en el amor. Predicción para Horóscopo Piscis Abril 2020 Este mes de abril para el Horóscopo Piscis será un mes preocupante. Lo más importante será, la familia, el dinero, el trabajo, la vida social, el amor. Números de la suerte para abril, 1-278-9-10-18-19-20-21-28-29 El amor te irá muy bien, con una relación más bien divertida y tórrida. Vuestra libido estará por las nubes y encontraréis, que estáis en el momento ideal, para practicar el sexo. Si estáis soltero, os dedicaréis a coquetear con algún extranjero, que vive lejos y que conocisteis recientemente, antes de la pandemia. Las videollamadas hacen milagros. En el trabajo y tu profesión seguirán yendo bien para la mayoría. Con el teletrabajo, podréis seguir trabajando y se os darán muy bien. Seguiréis rindiendo como si estuvierais en la oficina. Los que trabajáis en online, no notaréis casi la diferencia. Vais a recibir una oferta de trabajo, para iros a trabajar al extranjero. Ahora no es el momento, pero cuando acabe el aislamiento de la pandemia, podríais ir a la entrevista. Nunca se sabe. Tu salud será muy buena y te vas a cuidar mucho en todos los sentidos, pero las contracturas de tantas horas de ordenador, no te las quitará nadie. De momento, hazte masajes tú en la cabeza y el cuello como puedas. Haz estiramiento y no te iría mal, hacer yoga delante del televisión. A finales de mes, si se ha terminado el aislamiento, ya irás al fisioterapeuta. Gracias. 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 Gracias.